Hotel Baruc Teleférico y Mina te invita a recibir el Año Nuevo con una gran cena baile en nuestro maravilloso Salón Mabarak. Disfruta de la mejor vista panorámica de nuestra bella ciudad y para el más exquisito paladar, déjanos maravillarte con el menú sorpresa. La mejor música con el DJ Rashid.